Los asteroides y los cometas son parientes cósmicos de la Tierra. Guardan secretos sobre la formación de nuestro planeta y quizá sobre el origen de la vida. Puede que sean los responsables de traer muchos de los componentes básicos de la vida. Pero estos objetos rocosos tanto ayudan a construir planetas como a destruirlos. La cuestión no es si sufriremos algún impacto en el futuro, sino cuándo y dónde. Los asteroides y los cometas son nuestros principales enemigos cósmicos. Al mismo tiempo podrían proporcionar recursos vitales que un día podrían salvar a la humanidad de la extinción definitiva. El Universo, cometas y meteoritos letales. Es verano en California. La gente se ocupa de sus asuntos sin saber lo que está pasando en el cielo. Sin advertencia previa, un gigantesco bólido llega desde el espacio con la velocidad de una bala. El impacto desencadena una destrucción apocalíptica. Esto no es un hecho real. Pero podría serlo. En la Universidad de Arizona, el científico planetario Jay Melos y sus colegas han desarrollado una página web interactiva para calcular las consecuencias de posibles impactos de asteroides y cometas en la Tierra. Cada usuario de la página puede crear su propio apocalipsis. Me llamaban periodistas cada vez que aparecía un impacto en las noticias. Querían saber qué sucedería si se produjese un impacto de un determinado tamaño. Se me ocurrió ponerlo todo en una página web para que cualquiera pudiese responder a esas preguntas por sí mismo. Los usuarios pueden recrear escalofriantes casos reales como el enorme impacto en el Golfo de México que provocó la extinción masiva de los dinosaurios hace más de 65 millones de años. Supongamos que el impacto que acabó con los dinosaurios no se produjo en el Yucatán sino en Los Ángeles. Digamos que vivimos en San Francisco y queremos saber qué ocurre. Para simular ese impacto en Los Ángeles, Melos introduce los siguientes datos. El diámetro del objeto Su velocidad y ángulo Y las características del lugar como una superficie acuática o rocosa Y también la distancia a la que se produce el impacto. El programa nos dirá qué efecto tendría aquí en San Francisco. Pulsaré calcular los efectos. La enorme bola de fuego sobre el lugar del impacto resultaría visible incluso desde San Francisco. Su energía es mayor que la de todos los arsenales nucleares del mundo juntos. Como resultado del impacto, Los Ángeles es destruida por completo. A continuación, fragmentos de rocas destruidas por el impacto salen despedidos a la atmósfera y vuelven a caer sobre nuestra posición. San Francisco resultará calcinada y después enterrada bajo 6 metros de restos. Las vigas de las autopistas se derrumbarán. Los edificios de varios pisos se derrumbarán. No será agradable estar en San Francisco si se produce un impacto de estas dimensiones. Esta página web interactiva puede parecer un videojuego sobre Armagedón. Pero es un proyecto científico serio que sirve como advertencia sobre los peligros que podrían causar posibles impactos de asteroides y cometas. Esto no es un juego de simulación o unos dibujos animados. Los efectos del impacto proceden de manuales de armas nucleares, de los daños ocasionados por terremotos. Hemos hecho el mejor trabajo que hemos podido con la tecnología más moderna para obtener una descripción exacta de lo que podría ocurrir. A lo largo de la historia de la Tierra, asteroides y cometas han sido mensajeros de la muerte. Pero al mismo tiempo, también podrían haber dado origen a la vida. Hace unos 4.500 millones de años nuestro sistema solar parecía una galería de tiro cósmica. Las rocas chocaban y se unían en el cielo para formar planetas. Tras la formación de nuestro sistema solar, las rocas espaciales que no llegaron a conformar planetas o lunas se convirtieron en restos errantes. Dentro del sistema solar interior, miles de millones de estos restos rocosos formaron el cinturón de asteroides que orbita en torno al Sol entre Marte y Júpiter. La poderosa gravedad de Júpiter era lo bastante intensa para impedir que los llamados planetesimales se uniesen entre sí para formar objetos más grandes que podamos considerar verdaderos planetas. Vemos el cinturón de asteroides como una colección de planetas frustrados. Los asteroides suelen tener formas irregulares y numerosos cráteres de impacto. Su tamaño varía entre minúsculos granos de polvo y cientos de kilómetros de diámetro. Debido a que se formaron al mismo tiempo que la Tierra, los asteroides contienen los mismos elementos básicos que utilizamos para construir cosas en nuestro planeta. Amy Mainzer, científica e investigadora, ha localizado materiales cósmicos en una fábrica de helicópteros. Los componentes de este helicóptero son sorprendentemente similares a los componentes elementales de los diferentes tipos de asteroides. Los travesaños y el motor son de acero. Están formados principalmente de hierro. Los paneles de fibra de vidrio son en gran medida de silicio y oxígeno y la cubierta es de aluminio. Algunos asteroides también tienen partes diferenciadas. Un núcleo metálico de hierro, níquel rodeado por una capa de silicatos y diversas combinaciones de otros materiales en su exterior. Cuando este helicóptero esté ensamblado por completo, se moverá como también hacen los asteroides. Los helicópteros transportan personas en nuestro planeta y los asteroides y cometas transportan materiales por todo el sistema solar. Los asteroides son huellas cósmicas que nos aportan indicios que desconocemos sobre el pasado de la Tierra. Los fragmentos de asteroides que logran sobrevivir al impacto con la superficie de la Tierra se denominan meteoritos. La mayoría se han recuperado en desiertos o regiones polares, donde estas rocas oscuras son más fáciles de detectar. En el Centro Espacial Johnson de la NASA, el científico Mike Solensky ha recopilado y analizado numerosos meteoritos. En la Antártida se han recuperado más de 40.000 meteoritos. Creemos que estos dos provienen de asteroides. Esta es una condrita carbonácea y esta, una condrita ordinaria. Son los tipos más comunes de meteoritos que caen a la Tierra en la actualidad y contienen una gran cantidad de hierro, magnesio, silicatos, elementos que se encuentran en la Tierra. Los asteroides nos hablan de la formación del planeta. Son pequeños laboratorios que nos permiten estudiar cómo evolucionaron los planetas en sus primeras etapas. Y los asteroides no son los únicos remanentes de la formación de la Tierra. En el gélido sistema solar exterior orbitan restos rocosos en el cinturón de Kuiper, más allá del planeta Neptuno. Creemos que en el sistema solar exterior el hielo y el polvo se fueron acumulando hasta formar un gran número de objetos de pequeño tamaño cuyas órbitas se vieron afectadas por los planetas gigantes. Con el tiempo fueron dispersados hacia el cinturón de Kuiper. Según la teoría más aceptada del pasado los cometas se formaron más lejos del Sol. Y debido a ello retuvieron una cantidad mayor de elementos volátiles agua congelada, monóxido de carbono congelado y también más elementos orgánicos. Por lo general los asteroides contenían una menor cantidad. Estos cuerpos helados no sólo se encuentran en el cinturón de Kuiper. Durante su formación el Sol lanzó cometas hasta los límites del sistema solar creando una reserva esférica y helada denominada nube de Oort. En su parte más alejada la nube de Oort está a dos años luz del Sol. Curiosamente a pesar de estar más lejos del Sol que el cinturón de Kuiper creemos que podría haberse formado dentro del sistema solar interior. La razón es que algunos de los materiales que encontramos dentro de los cometas sólo se podrían haber formado con mucho calor. Hoy vamos a crear un cometa. Añadiremos algunos elementos. Utilizamos agua porque el componente principal de los cometas es el hielo. Por lo tanto comenzamos con agua. A continuación añadiremos un poco de polvo. Los cometas contienen una gran cantidad de polvo. El polvo está compuesto por diversos minerales de diferentes tipos que contienen todo tipo de elementos pesados como el hierro. A continuación añadiremos un poco de jarabe de maíz. Está compuesto de carbonos, hidrógenos y oxígenos que también encontramos en el interior de los cometas. Ahora añadiremos un poco de limpiacristales. Pues el amoníaco es otro producto químico presente en los cometas. Y ahora todos estos ingredientes los mezclamos bien. Ya podemos empezar a añadir el hielo seco. Como se puede ver lo estamos congelando todo dentro de la bolsa de plástico. en nuestro plástico. Muy bien. Aquí está nuestro cometa. Nuestro cometa. Al igual que un verdadero cometa no tiene forma esférica. Es bastante irregular y escarpado y está cubierto de polvo. Si utilizamos esta luz para representar el Sol podremos ver el efecto de la luz del Sol en nuestro cometa. Podemos ver que el calor de la luz está empezando a evaporar los gases. A medida que un cometa viaja alrededor del Sol su calor comienza a evaporar algunos de sus materiales orgánicos volátiles que empiezan a formar una larga cola que puede extenderse a mucha distancia del cometa. En 1986 la nave de la misión Giotto se convirtió en la primera en volar junto a un cometa. Se trataba del cometa Halley el único que sabemos que regresa en el transcurso de una vida humana y que además resulta visible a simple vista. La misión reveló que el Halley contiene varios cientos de billones de kilos de la luz que es la molécula más necesaria para la vida en la Tierra. El agua. Basándose en este sorprendente descubrimiento e investigaciones anteriores los astrónomos comenzaron a especular si estos cuerpos helados podrían aportar indicios sobre el origen del agua de la Tierra o incluso de la vida. El agua. cubre más de dos tercios de la superficie de la Tierra. Alimenta a plantas y animales incluido el hombre. Pero ¿podría proceder esta agua del espacio exterior? los científicos pensaban que los cometas de hielo podrían haber aportado la mayor parte del agua de la Tierra durante la formación de nuestro sistema solar. sin embargo investigaciones recientes sugieren que los cometas podrían no haber sido la fuente principal del agua en la Tierra. Nuestros océanos contienen una combinación de H2O agua normal y H2O agua pesada que contiene deuterio una escasa variedad del hidrógeno con un neutrón extra. En los cometas analizados hasta ahora la proporción de deuterio e hidrógeno es casi el doble que la de los océanos de la Tierra así que parece no encajar. Los científicos no han descartado por completo los cometas pero ¿podrían haber sido los asteroides uno de los orígenes del agua de la Tierra? Las condritas carbonáceas se encuentran normalmente en el límite exterior del cinturón principal de asteroides y su proporción entre deuterio e hidrógeno coincide casi exactamente con la de los océanos de la Tierra. Estos asteroides pueden contener menos agua pesada que los cometas debido a que se formaron a temperaturas más elevadas por su mayor cercanía al Sol. Casi con seguridad la fuente principal de agua son los asteroides cercanos a la Tierra que colisionaron y desprendieron grandes cantidades de vapor de agua que más tarde se condensó en la Tierra cuando las condiciones lo permitieron. El reciente descubrimiento de tres peculiares objetos en el cinturón de asteroides podría aportar otro posible origen del agua de la Tierra. Los científicos han descubierto un nuevo y emocionante tipo de objetos los cometas del cinturón principal. Parecen cometas tienen un núcleo rodeado por una coma nebulosa y una larga cola. Sin embargo su dinámica orbital los mantiene en el cinturón principal de asteroides. Por lo tanto por su dinámica orbital parecen asteroides. El origen de los océanos de la Tierra podrían ser estos cometas del cinturón principal que tienen grandes concentraciones de agua y otros materiales orgánicos. Los científicos siguen debatiendo si los asteroides o los cometas podrían haber traído el agua a la Tierra. Y el mayor misterio es si habrían podido traer también los componentes básicos de la vida. Los cometas y los asteroides contienen materia orgánica. Chocan con cierta frecuencia con la Tierra. Transportaron materia orgánica hasta aquí. ¿Qué porcentaje se disolvió en el agua y permitió el desarrollo de la vida? No lo sabemos. Se han encontrado más de 70 tipos de aminoácidos en meteoritos. Muchos son los componentes fundamentales de las proteínas que forman las células vivas. Hemos descubierto pequeños glóbulos microscópicos de hidrocarburos en un par de meteoritos. Y serían los precursores perfectos de las células. Imaginen que estas cosas llegasen a la Tierra al principio de su historia aportando pequeños habitáculos en los que se pudiesen producir reacciones orgánicas. Otra forma de estudiar si estas rocas cósmicas trajeron el agua y posiblemente la vida a la Tierra es la recogida de polvo cósmico. Cada día cae sobre nosotros un centenar de toneladas de material microscópico de cometas y asteroides. El programa de aeronaves de gran altitud de la NASA ha recogido granos de polvo cósmico no contaminado en la estratosfera a casi 20.000 metros sobre la superficie de la Tierra. La aeronave recoge partículas microscópicas en unas bandejas recubiertas con una sustancia pegajosa situadas en sus alas. Se parece a la cera de parafina. Las aeronaves vuelan por la estratosfera. Esas pequeñas partículas caen lentamente y el avión la recoge en el vuelo. Se pegan a la parafina como una mosca se queda pegada en una de esas cintas para atraparlas. Estos experimentos realizados a gran altura han revelado que el polvo interplanetario y la Tierra están compuestos por los mismos granos de silicato que debieron de estar presentes en el sistema solar primitivo. Por tanto quizá contribuyeron a traer los componentes esenciales de la vida. Los vuelos a gran altitud han preparado a la NASA para emprender una de sus misiones más ambiciosas. En 1981 los científicos comenzaron a investigar la forma de recoger muestras en un cometa denominado DIL-2 que se desplazaba dentro de la órbita de Marte. La cuestión que estamos tratando de abordar con esta misión es ¿tuvo este cometa agua líquida en algún momento? Sabemos que tuvo gran cantidad de agua helada como todos los cometas pero se mantuvo siempre frío o quizá se calentó lo suficiente en su interior para fundir el hielo y formar agua líquida. Es realmente importante porque una vez que hay agua líquida puede llegar a formarse vida. Los científicos se enfrentaban a un reto de enormes proporciones. La nave se ha liberado y iniciamos segunda fase de ignición. ¿Cómo podría la nave espacial recoger fragmentos de un cometa que se mueve diez veces más rápido que una bala y que por lo tanto genera un enorme calor? ¿Cómo intentar detener una bala en pleno vuelo para estudiarla sin destruirla y sin ser destruido? Ese era nuestro problema. La solución fue utilizar aerogel una sustancia porosa y frágil compuesta de dióxido de silicio que es más ligera que una bola de algodón pero resulta más eficaz como aislante térmico que el vidrio de una ventana. Peter, bienvenido a All Castle Glass. Gracias. ¿Cómo estás? El doctor Peter Shaw, científico de la NASA, descubrió que el aerogel podía capturar partículas calientes de un cometa que se mueven a gran velocidad con escasos daños. El vidrio y el aerogel tienen propiedades aislantes pero el aerogel es 100 veces mejor aislante que este vidrio. El vidrio es un material sólido y el aerogel es aire en su mayor parte por lo que no propaga muy bien el calor y eso lo convierte en un mejor aislante. Aquí tengo un fragmento de aerogel y varios lápices de cera. Pondré este lápiz sobre el aerogel y utilizaré un soplete para demostrar que las propiedades aislantes del aerogel impiden que el lápiz se derrita. Ya está ardiendo pero el aerogel lo aísla y el lápiz sigue intacto. No se funde. El aerogel puede ser un buen aislante térmico en la Tierra pero ¿lo sería también en el espacio? El 2 de enero de 2004 la nave Stardust de la NASA llegó hasta el cometa Abbil 2. Al acercarse a su nube de polvo o coma la embarcación extendió un colector similar a una raqueta que contenía pequeños fragmentos de aerogel. El plan era capturar partículas del cometa que se movían a casi 22.000 kilómetros por hora. Cuando la nave regresó a la Tierra la emoción y el nerviosismo eran evidentes en el centro espacial Johnson. Yo fui el encargado de abrir la cápsula. De hecho cuando fui a recogerla estaba un poco asustado y si al recoger la bandeja la veía que no contenía nada estaba sudando Dios mío cuando la vi vaya había unas tres docenas de partículas que resultaban visibles a simple vista. Es asombroso es asombroso como se siente. Los análisis detallados de las muestras de la sonda Stardust podrían revelar algún día si el agua de la Tierra o tal vez la vida llegaron gracias a los cometas. Pero por el momento ya han proporcionado información sobre las sorprendentes similitudes entre los asteroides y los cometas. Muchas partículas contenían abundantes hidrocarburos que no podrían haberse formado en el frío entorno en el que los cometas suelen encontrarse en el sistema solar exterior. Disponemos de las muestras del cometa recogidas en el aerogel. Descubrimos que algunos de los granos del cometa debían haberse formado muy cerca de la superficie del Sol a una temperatura de más de 500 grados quizá 1000 grados centígrados. Tras numerosos análisis los científicos se preguntaban ¿puede haber cometas con apariencia de asteroides? La siguiente misión de la NASA abordaría esa cuestión directamente. asteroides y cometas antaño se consideraban objetos cósmicos muy diferentes aunque podrían ser más semejantes de lo que se creía. En 2005 la nave Deep Impact o Impacto Profundo de la NASA lanzó un proyectil hacia el núcleo de un cometa llamado Tempel 1. Por primera vez los científicos captaron imágenes del interior helado de un cometa. El material bajo la superficie del cometa permanece en el mismo estado que cuando se formó el cometa hace quizás miles de millones de años. La misión Impacto Profundo permitió llegar a la conclusión de que algunos cometas parecen asteroides. Después de orbitar muchas veces alrededor del Sol un cometa pierde sus componentes gaseosos. Básicamente permanece latente. Su superficie seca se parece a la de una condrita carbonácea un asteroide formado por gran cantidad de minerales que contienen agua. Estamos estudiando meteoritos que siempre supusimos que procedían de asteroides y nos planteamos cuáles de ellos podrían proceder de cometas. Hay muchos tipos diferentes de cometas. La historia de cada uno es diferente. Lo mismo que sucede con los asteroides. Los asteroides y los cometas tienen mucho más en común que su composición química y física. Ambos han dejado profundas cicatrices en la Tierra que han provocado el exterminio de la vida una y otra vez. Los denominados objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas cuyas órbitas los acercan a la de la Tierra. En el caso de los asteroides la gravedad de Júpiter como la presión de la luz solar pueden alejar estas reliquias cósmicas del cinturón de asteroides. Del mismo modo la gravedad del planeta Neptuno puede impulsar los cometas fuera del cinturón de Kuiper. Se pueden observar evidencias de impactos de asteroides en todo nuestro sistema solar. Todas las lunas y los planetas terrestres incluyendo la Tierra muestran las huellas de estos terribles impactos. Hace 65 millones de años un objeto cósmico de unos 9,6 kilómetros de ancho cayó en la península del Yucatán cerca de la actual aldea de Chixulub en México. Produjo una energía cinética equivalente a 8.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El impacto creó en el océano un cráter de más de 175 kilómetros de ancho y 20 veces más profundo que el Gran Cañón del Colorado. El hecho de que el impacto se produjese en el mar creó olas del tamaño de tsunamis que se estrellaron en la costa del Golfo de México. La energía y la eyección explosiva de material del cráter fueron tan inmensas que los restos fundidos cubrieron toda Norteamérica. La vida tuvo que ser prácticamente exterminada. Muchos científicos creen hoy que ese impacto astronómico causó la extinción del 75% de las especies animales y vegetales tanto en tierra como en el mar incluidos los dinosaurios. El geólogo planetario David Green es uno de los mayores expertos en el impacto de asteroides. Hoy sabemos que estos impactos planetarios no son simples procesos geológicos que producen una cavidad en forma de cuenca sino que pueden afectar al entorno ya sea local regional o mundial. En 2001 Green dirigió el proyecto de perforación científica de Echikshulub cerca del lugar del impacto en la península del Yucatán. El objetivo de Green era encontrar pruebas de que el impacto de Echikshulub produjo efectos climáticos globales y lo hizo excavando hasta la roca de ese periodo. El proyecto de perforación confirmó nuestras sospechas de que el impacto había colisionado con varios tipos de rocas muy importantes. La piedra caliza y la anidrita. Al vaporizarse la piedra caliza desprendió dióxido de carbono de efecto invernadero y la anidrita produjo una lluvia de ácido sulfúrico. Esto confirmó algunos de los efectos climáticos globales producidos por el impacto de Echikshulub. El proyecto de perforación científica de Echikshulub reveló también que el impacto generó sistemas hidrotermales en todo el diámetro del cráter. Estos procesos resultaron ser entornos cruciales para la evolución de nuevas formas de vida. La extinción de los dinosaurios y otras especies producida hace 65 millones de años creó nuevos entornos y nichos ecológicos. Por lo tanto los supervivientes pudieron evolucionar y aprovechar estas nuevas oportunidades. Su evolución posterior ha dado lugar a la aparición de la especie humana. Según se cree el siguiente impacto de proporciones similares al de Echikshulub se producirá dentro de 35 millones de años. Pero cuando se trata de rocas espaciales nunca se puede estar seguro. Estos eventos no ocurren con una frecuencia determinada. El próximo impacto de magnitud similar al de Echikshulub podría ocurrir mañana. Muchos científicos están de acuerdo en que la desaparición de los dinosaurios fue causada por un impacto cósmico. pero siguen debatiendo acerca del tipo de roca. No sabemos con certeza si fue el impacto de un asteroide o de un cometa aunque todo parece apuntar a un asteroide. El porcentaje de impactos de asteroides es mucho mayor. Entre un 85 y un 95% de los objetos que chocan con la Tierra proceden del cinturón principal de asteroides. Si descubriésemos un cometa con una trayectoria que amenazase la Tierra podría resultar difícil desviarlo o destruirlo antes de que causase una destrucción apocalíptica. Los objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas que cruzan la órbita de la Tierra y por tanto podrían chocar con nuestro planeta algún día. Aunque la mayoría de los impactos hayan sido de asteroides los cometas siguen representando una amenaza. Estos objetos helados proceden del sistema solar exterior y pueden viajar tres veces más rápido que los asteroides. Por tanto solo necesitan nueve meses para llegar desde la órbita de Júpiter a la de la Tierra. No se puede predecir el impacto de la mayoría de los cometas solo lo sabríamos poco antes de que se produjese. Afortunadamente Júpiter actúa como un escudo planetario. Desvía o atrae la mayor parte de los cometas que se desplazan hacia la Tierra. Y los científicos disponen ya de imágenes que lo confirman. El 22 de julio de 1994 numerosos telescopios de todo el mundo pudieron observar uno de los impactos más violentos producidos por cometas en toda la historia de la humanidad. Unos 20 fragmentos del cometa Schumacher-Levy 9 penetraron en las formaciones nubosas superiores a velocidades 100 veces mayores a las de una bala. Dado que Júpiter es un planeta gaseoso que carece de una superficie sólida estos objetos fueron frenados por su densa atmósfera y explotaron en el aire creando columnas de gases visibles desde la Tierra. En el Laboratorio Nacional de Sandía en Albuquerque Nuevo México el físico Mark Boslow y sus colegas habían previsto mediante simulaciones informáticas el modo en que este espectáculo cósmico sería visto desde la Tierra. Nadie esperaba que resultase visible debido en parte a la ubicación de los impactos con respecto a la posición de Júpiter desde la Tierra. Recreamos la interacción de los fragmentos con la atmósfera de Júpiter a gran velocidad y la gran columna de gases que fue lanzada al espacio y resultó visible por encima del horizonte de Júpiter tanto desde la Tierra como desde el telescopio espacial Hubble. Gracias a estos nuevos datos sobre las explosiones en el aire Boslow comenzó a investigar de nuevo un evento similar ocurrido en la Tierra. El 30 de junio de 1908 se produjo en Rusia la mayor catástrofe cósmica terrestre registrada en la historia de la humanidad. Un gran objeto explotó en la remota y poco habitada región siberiana de Tunguska. La explosión produjo ondas térmicas y ondas de choque que derribaron 80 millones de árboles en un área de 1300 kilómetros cuadrados. Sin embargo no se produjeron víctimas por tratarse de una región poco habitada. La catástrofe de Tunguska había desconcertado a los científicos durante casi un siglo debido a la ausencia de un cráter de impacto o un meteorito. Además muchos de los árboles de la zona habían resultado aplastados pero no calcinados. Finalmente muchos científicos llegaron a la conclusión de que una roca espacial había explotado en el aire al chocar con nuestra atmósfera. Fue una explosión atmosférica la única de la que teníamos noticia por lo que nos pareció algo inusual y muy similar al impacto de Júpiter. Probablemente son más comunes de lo que habíamos pensado. En un principio calcularon que el asteroide medía unos 60 metros de diámetro y que liberó entre 10 y 15 megatones de energía según los daños ocasionados en la región. Pero Boslow cree hoy que su tamaño era mucho menor. Cuando realicé la simulación con un objeto de 15 megatones el bólido de gas caliente que produjo la explosión descendió hasta la superficie. Eso habría calcinado todos los árboles devastando la zona por completo. Y no fue eso lo que sucedió en Tunguska. Por lo tanto la masa del objeto tuvo que ser inferior al de las estimaciones anteriores. Boslow diseñó nuevas simulaciones para mostrar que fue el efecto de la velocidad de la explosión aérea lo que provocó los daños y no el tamaño de la roca. Esta simulación muestra un objeto que llega a un ángulo de 35 grados. Lo he hecho explotar durante el descenso a unos 11 o 13 kilómetros sobre la superficie. llega y explota pero el chorro de material caliente sigue descendiendo. Por lo tanto lo que vemos son los efectos de la velocidad posteriores a la explosión que es la que sigue impulsando su masa hacia abajo antes de que termine por frenar y detenerse. La nueva simulación de Boslow también tiene en cuenta el hecho de que el terreno no era llano. Por tanto los vientos desencadenados por la explosión fueron amplificados por las elevaciones del terreno. El golpe es más fuerte en la cumbre y un poco más allá. Es ahí donde normalmente habría más árboles derribados y se produciría un daño mayor. La nueva investigación de Boslow podría significar que encontrar pequeños asteroides es más importante de lo que se creía. Una de las conclusiones de este trabajo es que los asteroides de pequeño tamaño pueden crear un daño significativo en la superficie. La cuestión no es si sufriremos otro impacto como el de Tunguska sino cuándo. Se calcula que se producen cada 500 años y dado que la población de la Tierra ha aumentado un impacto así podría resultar fatal. Los impactos de asteroides y cometas no son acontecimientos del pasado. Siguen ocurriendo y algún día podrían volver a modificar drásticamente la vida en la Tierra. Por increíble que parezca cada día cae a la Tierra una roca espacial del tamaño de un balón de fútbol. La mayoría pasan desapercibidos pero en 1992 un videoaficionado captó el destello de un meteorito atravesando el cielo nocturno. Finalmente aplastó la parte trasera de un automóvil estacionado en los alrededores de Nueva York. Las probabilidades de ser alcanzado por un meteorito ya sea grande o pequeño son extremadamente bajas. Pero la NASA se mantiene alerta en todo momento ante el daño potencial que podrían causar. A raíz de un mandato del Congreso la NASA debe detectar más del 90% de los objetos cercanos a la Tierra de más de 800 metros de diámetro. Estas rocas podrían golpearnos con una energía superior a todas las armas nucleares existentes hoy en la Tierra. El asteroide cercano a la Tierra que podría entrañar un mayor riesgo es Apophis del tamaño de una gran manzana de edificios. Esta roca espacial pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Hay una probabilidad entre 45.000 de que Apophis choque con la Tierra. Y existen motivos para preocuparse. Aunque las posibilidades sean muy bajas. No es un asteroide de gran tamaño pero si cayese sobre una ciudad la arrasaría. Es una probabilidad muy remota pero es posible. Creo que sería buena idea acoplarle un transpondedor que nos permita realizar un seguimiento muy preciso. Entonces sabremos si representa o no una amenaza. La comunidad científica está desarrollando tecnologías que permitan descubrir un asteroide cercano a la Tierra como Apophis o alejarlo de una trayectoria peligrosa. Pero además de poder representar una amenaza los asteroides y los cometas también podrían salvar vidas en un futuro. Con la misma tecnología tendríamos acceso a esos asteroides con otros propósitos como la minería o recuperar materiales para traerlos de vuelta a la Tierra. El científico planetario John Lewis ha dedicado su carrera a idear métodos que permitan la minería espacial de valiosos recursos. Lewis afirma que la proximidad de los asteroides a la Tierra nos ofrece la oportunidad de aprovechar sus metales, minerales y agua helada en nuestro planeta o emisiones espaciales y hábitats futuros. Preveo la utilización de recursos espaciales en la Tierra. Uno de ellos sería la extracción de agua. El agua se puede utilizar para alimentar a los seres vivos. Es lo que nosotros bebemos. También podríamos generar energía eléctrica introducir electrodos en el agua y mediante electrólisis descomponerla en hidrógeno y oxígeno para propulsar cohetes y regresar a la Tierra. Entre los muchos componentes valiosos de los asteroides se encuentra el hierro níquel. Además de metales muy valiosos como el cobalto y el platino que se podrían extraer para utilizarlos en la Tierra. Lewis afirma que los ingenieros podrían construir plantas de procesamiento en la órbita terrestre para realizar trabajos de minería o producir energía. Creo que muchos de estos materiales estructurales podrían ser utilizados para fabricar satélites alimentados por energía solar o producir cantidades ilimitadas de electricidad barata de un modo muy limpio y enviarla a la Tierra. El aterrizaje sobre un asteroide no es simple ciencia ficción. En 2001 la misión NEAR o NEAR siglas en inglés de encuentro con un asteroide cercano a la Tierra logró que una nave se posase sobre un asteroide llamado Eros situado entonces a 305 millones de kilómetros de la Tierra. hemos realizado con éxito varias misiones a asteroides cercanos a la Tierra así estos objetos resultan accesibles y podemos recoger muestras y estudiarlos. La relación de los asteroides y los cometas con la Tierra no ha sido apacible. Han tenido una faceta creadora y otra destructora. Algún día podrían incluso reponer nuestros escasos recursos. Aunque las probabilidades de futuros impactos son inferiores a las de sufrir un accidente de tráfico o ser alcanzado por un rayo la amenaza aún se cierne sobre nosotros. ¿Deberían preocuparnos los posibles impactos de asteroides y cometas con la Tierra en un futuro? Digamos que durante los próximos mil años podría producirse algún impacto. La amenaza no es como para hacernos un seguro de asteroides pero deberíamos prestar atención. Durante toda su historia la Tierra ha sido bombardeada por asteroides. No hay ninguna duda de que ocurrirá de nuevo en el futuro. La cuestión no es si sufriremos algún impacto sino cuándo y dónde. la tierra no es la tierra y dónde no es la tierra la tierra y dónde la tierra Gracias por ver el video.